Hola amigos, me encanta saludarlos. Bienvenidos una vez más a Marte. Vamos a hablar de lo que pasó en Reto 4 Elementos. Muchos de ustedes en redes sociales están muy descontentos con el ganador. Aunque había muchos que apoyaban a Jan, otros decían que él estaba últimamente muy creído y estaban apoyando más a Rodel. Pues Rodel desde el inicio de la competencia se le vio bastante bien y que también era un competidor a la altura. Pero bueno, ya las cosas están dadas y el ganador ha sido Jan. Pero las reacciones no se han hecho esperar. Muchos de ustedes me están comentando en el canal y en diferentes redes sociales que no les gustó que hubiera ganado Jan. Yo quiero saber dónde están los fanáticos de Jan apoyándolo, a quién les gustó que hubiera ganado Jan y quiénes querían que ganara Rodel. A ver, ¿y qué tal les pareció esa versión de Reto 4 Elementos 2022? Si quieren repetirla el próximo año o les parece que el reality no estuvo tan bueno este año. Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios.